652 días cumplen frente a la puerta principal de refinería, quienes aún esperan una respuesta por parte de Ecopetrol, por lo que denominan despidos injustificados cuando elaboraban para la estatal petrolera. La situación actual de nosotros es que haya una pronta solución a la problemática nuestra. ¿Cuál es? Nosotros somos trabajadores con más de 40 años vinculados a Ecopetrol. Algunos tenemos 30, 20, 25 años de trabajo elaborados directamente porque fuimos trabajadores temporales directos con Ecopetrol. Y algunos demandamos por patologías para trabajar nuevamente y alcanzamos a entrar y salimos en segunda instancia de Ecopetrol en Jacó. Y a la fecha nos dejó por jugar, habiéndole instaurado demanda ordinaria. Sin embargo, así nos sacó, habiendo entrado nosotros por tutela. A pesar de los avances esperanzadores que habían logrado estas personas con el gobierno nacional, aún en cabeza del expresidente Santos, ahora el panorama cambia para ellos, pues ven cómo al cambio de gobierno deben iniciar todo un proceso que ya daba luces de solución. Ecopetrol no, ni siquiera nos miran ni el gerente que hace como seis años nosotros los trabajadores temporales le hicimos un gran favor a Ecopetrol cuando explotaron los dos hornos. Y estamos tristes porque estamos un poquito abandonados aquí en la carpa. En Bogotá, el compañero Ninko, que es el presidente de Sotradaymene, que es Asociación de Trabajadores Afectados de la Industria Mineroenergética, con el compañero Granado, estuvieron en Bogotá a principios de año y allá se erradicaron ante el Ministerio de Trabajo nuevamente la documentación para enlazar con el nuevo ministerio, porque como hubo un cambio de gobierno, pues entonces prácticamente tocó empezar de nuevo. Y estamos pues en espera de que Ecopetrol o el ministerio cite a nueva mesa para renovar los diálogos nuevamente. Salud y pensión seguirán siendo reclamadas desde la Carpa de la Resistencia, donde también han pedido ayuda internacional para su apoyo frente a lo que durante por más de dos años llevan reclamando sin éxito. Mientras tanto, aseguran permanecen en el sitio que han denominado Carpa de la Resistencia.